Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video Luis Alberto Aguilera, ya pasó los 31.000 fans en su página oficial de Facebook Y también, sube nueva foto Si amigos, estaba yo checando la página oficial de Luis Alberto Aguilera Como siempre, estamos checando todos los días, a cada rato, cualquier notificaciones Cualquier cosa que haga Luis Alberto Aguilera en su página oficial Desde su nueva foto, cualquier saludo que le mande al público Entonces vamos a checar, hoy día ya tiene 31.000 fans En su página oficial Hoy día acaba de subir nueva foto, hace 18 horas, él subió esta nueva foto Y para mí, es una de las mejores fotos que tiene ahí Porque esa foto se ve bien clarita A comparaciones a las otras fotos que han salido muy, muy oscuras Tal vez es el estilo que a él le gusta Pero esta foto es bien tomada Yo soy fotógrafo, entonces veo esta foto Un portrait bien, bien dado Lo ven a él directamente con su background que está out of focus Que no está bien afirmado, que ese es el estilo de foto que se toman a él Al ser perfectamente en medio, los centraron bien, bien Porque realmente él está bien centrado en todas las cosas que vaya a hacer Pero esta es la nueva foto de Luis Alberto Aguilera Que ya tiene más de 173, 175 shares Un saludo a María Violeta A Aarón Ramos A Nena A María Teresa A Carmen Jukin Y hay más de 170 shares que le han dado Ya tiene más de 6,800 likes a esta foto Y más de 1,680 comentarios Como todos pueden ver, la gente lo están apoyando Ahí le dice Claribel Vázquez Amore Luis Alberto Feliz tarde Todo el mundo le manda saludos Le ha subido varias fotos Y los fans le han mandado fotos Le han mandado videos Para que él vea De todos modos, es una de las nuevas fotos de Luis Alberto Aguilera Así que apóyenlo Chequen mi último video que subí Para saber quién era Quién fue el mejor que le hizo la entrevista a Luis Alberto Aguilera Denle un like Suscríbanse Comenten Salúdenlo Y nos vemos en el próximo video Aquí en Farándula on YouTube Les habla Víctor Carabeo ¿Qué es lo que piensas sobre esa foto? ¿Qué es lo que pid憩asa? ¿Qué es lo que más? Quién fue el mejor que Delete